¡Canoa! ¡Que les quiten la propaganda! ¡Que les digan cómo vienen los otros! Cinco empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de dos mil habitantes del pueblo de San Miguel y Canoa. Al ser tomados por estudiantes, cuatro de ellos perecieron. Otro se encuentra gravemente herido. ¿Y ustedes qué son las autoridades? ¿Dónde estaban? No pudimos hacer nada. ¿Usted? ¿El presidente municipal? Mire nada más cómo está. Completamente pedo. San Miguel Canoa, 1968. Cinco mil novecientos cuarenta y cinco habitantes. Muchos no hablan español. La mayoría es analfabeta o semi-analfabeta. El porcentaje de erosión es ciento por ciento. La población toma pulque en vez de agua. Y carne solo cada ocho días. Aunque algunos, ni eso. Como en todos los pueblos hay una iglesia. También aquí el párroco ocupa un lugar importante en la organización social. Y su influencia es determinante en la vida del pueblo. Pero quizás sea difícil encontrar a un párroco tan particular. El demonio anda suelto. Lo podemos ver todos los días. Lo podemos leer en los periódicos. Está en todas partes. El padre de Atiro se pone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Me quería chingar, basta creer. Nos trae red de Atiro. ¿Qué ha hecho la gente que lo acusa por el pueblo? Es gente que busca problemas. Mala aconsejada. En cambio el padre introdujo la luz, el agua, la carretera y el teléfono. Éjele. El agua cobró cien pesos cada uno. La luz, chingadera, ciento setenta y cinco. Y todo lo demás que cobra. Pues si no más cobra. Carretera. Pues dice que es amigo de los meros chingones de allá del gobierno. Ya pusieron una bandera. Roja como el infierno. Negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. ¿Quién espías? A todo a sí que llega que no es de aquí le preguntan. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Es muy cabrón. Pues es que no quiere que le quiten su pueblo. Cuando las elecciones de anterior. Llamó a misa de cinco. Y dice. Hoy votan por los candidatos nuestros. Porque defienden nuestra fe. Nuestra iglesia. A las ocho. Otra misa. Ya ni los dejó salir. Los contó, los formó y los sacó para votar. Y con palos y con tierra para echársela los ojos a los del otro partido. Es muy cabrón. Ya vinieron los estudiantes que venimos diciendo. Ya van a poner una bandera roja negra en la iglesia. Ya nos van a robar nuestra religión. No queremos. Pero nos van a quitar Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. ¡San Miguel nos protege! Oye, esto está de la chingada. Vámonos. Ahí no nos encuentran. Las cosas. ¡Déjala! Son estudiantes. Son comunistas, ¿qué dicen? No, somos empleados. Somos trabajadores. ¡Vamos! ¡Vejor que los entregues a que no se pase nada más! ¡No es lo que dicen! ¡Son empleados, trabajadores! ¡Tú los defiendes porque eres igual! ¡Comunistas, bandidos, desgraciados! ¡Venimos a subir a la Malinche! ¡Sí, de la defiendes! A ti también te va a llevar la chingada. ¡Claro! ¡Ahora cimentas a Dios, cabrón comunista! ¡Por favor, no! En 1968, cero para ser estudiante era más peligroso que ser asesino o ladrón. ¡Canoa! Una película de Felipe Casals.